Hola, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este super haul. Bueno, el día de hoy les tengo un haul bastante grande. Creo que en la era de mi canal nunca he tenido un haul de este tamaño. Son una, dos, tres, tres y medio tiendas, digámoslo. Son bastantes vestidos, muy bonitos. Esperemos que esta cámara no se desenfoque de mí por este momento. Luego me pasa que se desenfoca y no alcanzo a ver, entonces disculpenme. Ojalá que este video sí esté bien enfocado. Voy a comenzar por la tienda de Shein, después voy a pasar con la de Fashion Nova y por último con una tienda nueva que para mí es nueva, que se llama Mint Limit y después Amy Clubwear, que son zapatos. Antes de comenzar quiero invitarlas a que me sigan en Instagram como Lupita Ríos o XO, Glam, XO. Les dejo enlaces para que me sigan en Instagram como en Facebook también. Y obvio, suscríbanse al canal de vlogs. Si no están suscritas, pasen a suscribirse a Lupita Ríos Vlogs para que vean un poquito de lo que hacemos en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a comenzar con el haul. También en la descripción les voy a dejar todos los enlaces a las prendas junto. Voy a tratar de ponerlo junto con la talla para que más o menos se guíen ustedes. Pero recuerden que cada tienda es diferente y ahí tienen cada tienda una guía de sus tallas. Así que vamos a comenzar. Antes de que se me asusten, estas prendas fueron enviadas a mí para tratarlas. Y si me gustaban, dar mi opinión, mi reseña, si me gusta, no me gusta, si se las recomiendo o qué tal luce la prenda para usted. Para comenzar, la primera prenda es este vestido que lo he visto muchísimo. Creo que como en redes sociales y en Instagram de chicas muy famosas. El color es muy bonito, es como tipo aquí, creo que lo vieron en el canal de vlogs, en el video número 500. Me puse este vestido, pero está hermoso. Es como si fuera tela de suéter, pero se ajusta a tu cuerpo. Bastante bonito, me gustó mucho, mucho. Voy a pasar con este vestido que a lo mejor también ya me vieron en el canal de vlogs. Es un vestido color verde, 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 militar. Pero está súper fresquito, me gusta de que es así bonito, como sencillito de la parte de arriba, pero sexy, pero fresquito y femenino. Y ya de abajo pues es bien tapadito, es maxi, no tiene abierto nada, nada, nada. Pero me gustó como, a mí me encantan este tipo de vestidos muchachos porque me sacan de muchos apuros, como de repente no hay yo que poner misas. Me compro un vestido y estoy lista para salir con unas sandalias o algo. Ejemplo, el día de hoy también traigo un vestido de esos y se me hace más fácil salir. Otra de mis prendas favoritas son los trajes pegados. En este caso tengo este otro que el color se me hace bonito. No sabría qué color es, qué color es, díganme ustedes muchachas, es como azul y verde. Me gusta eso de que tiene bolsas y el material es gruesito, pero se ajusta al cuerpo. También tiene su cintito y según aquí dice que es talla L, no estoy segura que talla lo habré encargado, a lo mejor sí una L, pero es de una página china, entonces por eso las trajes vienen así. Tiene un cierre también y se estira, se estira como quieren, entonces puntos extra. Este siguiente traje también es de SHEIN, voy a tratar de ir rápido para que no se me aburren y no quede tan largo este video. Este siguiente traje está de lo más hermoso, me encanta. Tiene como si fueran bolsas en la parte de enfrente, pero no tiene y aparte es como todo pegadito, pegadito. Es flojito de las piernas y como que el top es pegado, pero pareciera como que son dos piezas como más flojito. Me gusta, lo único es de que siento que me queda un poquito flojo, no sé si como de la cadera. Lo único que me gustaría sería como que le agarraran un poquito como unas pinzas, le llaman verdad, unas pinzas. Creo que de hecho ya tiene una, pero me gustaría que le agarraran otras dos para que se ajustara mejor y armara mejor la figura porque siento que sí se me ve un poquito guanguito de esa área. Es lo único que no, pero el color está hermoso y sí la tela es un poquito más delgadita y yo siempre batallo con la ropa interior que utilizo con ellos. A veces que les ando haciendo, voy a ser sincera, a veces que ando haciendo como, ejemplo, hoy un haul y cuando me mido la ropa, muchachas, si vieran el trabajo que da de que como de estar cambiándome de sostén de uno y de otro y de otro y de otro, como que para el diario está bien, como tienes diferentes sostenes y te vas a poner el sostén todo el día. Bueno, cuando hago estos tipos de haul, pues un sostén no va con esta otra camisa y me estoy midiendo todas las prendas en una misma vez, casi la mayor parte del tiempo, entonces se me hace más trabajo estarme cambiando de sostén. A veces simplemente uso de los pétalos que se pegan en los pezones para no batallar. Otras veces simplemente, pues creo que la mayor parte del tiempo no uso, depende de la ropa, pero batallo mucho con el sostén. Entonces, pues no, como ejemplo, estas o blusas que están abiertas, así, pues para medirme, no lo uso, pero no es que vaya a no usarlo cuando vaya a salir porque, o sea, siempre uso. Bueno, les quiero enseñar esta otra, este es un bumper también, pero este viene como más pegadito, este no me lo he medido, pero este es, pero con unos tenis porque tiene la parte de abajo así como abiertito y el material está grueso, cómodo, como si fuera un pants, un pantalón así cómodo, flojito. ¿Ve? Y se estira también. Lo único que a lo mejor aquí quieres ajustarle, yo no soy mucho de andar enseñando, a veces sí enseño, pero nada más para una foto y así, pero luego 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 me lo quito. Pero sí, como para salir no soy mucho de andar enseñando, simplemente como a veces compro o encargo cierto tipo de prendas para fotos. Este otro vestido, yo ya lo tengo en color rosa palo. Muchachas, ese vestido lo utilicé, creo que no sabía si quería utilizarlo el día de mi baby shower, pero usé otro parecido, pero lo encargué y se miraba tan bonito y en esta ocasión lo agarré en rojo. No sé cuál me gusta más, los dos se ven muy bonitos. Tiene encaje en la parte de arriba, es rojo, rojo vibrante. En la cámara no se ve, se ve como, no sé qué se ve, pero tiene un moñito en la parte de atrás y está tan hermoso, muchachas, está recién planchado. Esta ocasión está planchado, ay, voy a rogar toda la ropa. Es como de un material como resbalo, sí. Ahora, esta siguiente prenda es otro romper. Me gustan este tipo de prendas porque les digo que me sacan de apuros, de repente no hayas que poner tizas, te metes uno de estos y bien fácil. Y aparte que se me hace fácil también porque como le doy pecho a mi bebé, más fácil, como que, uy, y ya. Entonces me gusta por eso. Y el color, de hecho quería hacerles un video como un arréglate conmigo o algo, pero me gustó mucho también. Siguiente vestido, a lo mejor ya se habrán dado cuenta que me encantan los vestidos, me encantan los vestidos como maxis, creo que es muy cómodo, andas a gusto, fresquita. Y elegí este de flores. En ocasiones me preguntan que cuánto tarda la ropa de Shein en llegar. Y en ocasiones que ellos me han mandado me tarda como una semana. Pero yo también he comprado de estas tiendas y yo les he dicho que a veces estas me las mandan y otra parte la compro yo. Como ya de una vez que me va a llegar un pedido, pues encargo otras cositas de mi bolso. Pero, de hecho, no tarda tanto. A lo mejor porque vivo en Estados Unidos y vives en otro país, a lo mejor sí. Lo más seguro es de que se va a tardar más en llegar. La calidad, bueno, pues hay unas prendas que sí, otras que no, pero casi la mayor parte del tiempo a mí me ha tocado buena suerte. Yo siento que tengo buen ojo como me fijo bien en las prendas. Sí, he visto unas prendas que yo sé que no van a ser como puedo sentir que la calidad no me va a gustar. Entonces me brinco esa prenda y busco otra. Yo creo que ahí las fotos, algunas sí se ve la calidad. Puedes llegar a ver si sí o si no. Entonces chequen bien las páginas antes de comprar. Las fotos, si no ven las fotos, bajen abajo. Siempre les digo bajen abajo. Hay una parte donde pueden dejar reseñas otras chicas y ahí yo me fijo muchísimo si les quedó, si no les quedó, si les gustó o no les gustó. Entonces yo todo eso me ando fijando. Ahora vamos a pasar con la tienda de Fashion Nova, que igual es muy económica. Es como todo, puedes encontrar también prendas muy, muy económicas y hasta en oferta. Y otras, pues hay vestidos muy bonitos y yo digo que vale lo que cuesta. Les enseño el vestido de hermoso que compré. Fue este rojo a los hombros. Siento que este amerita unas fotos bien, bien sexistas. Tiene blonda, no blonda, pero ¿cómo se llama? Como un chinito todo alrededor en la parte de abajo. Es como abierto en los hombros. Casi siempre de Fashion Nova encargo vestidos talla M, pantalones talla 5 y camisas M. En ocasiones de camisas encargo talla L porque las quiero así flojitas. O depende el vestido. Como si veo que no me van a quedar o va a estar muy chiquito, agarro un L. Y de chamarras a mí me gusta agarrarlas en talla S. Entonces soy como una mezcla de todo. En ocasiones he encargado pantalones de talla 7, pero siento que se me aflojan un poquito. Como me quedan bien, pero siento que se me aflojan un poquito. Y ya como después de un rato que los traigo, como depende del material, pero se me andan bajando. Entonces los de la talla 5 me quedan ajustaditos y ya después como que se acomodan. Entonces tengan eso en cuenta. Tenían unos vestidos hermosos amarillos, miren. En Instagram les posteé una foto con uno parecido que ahorita se los muestro. Pero este no se los enseñé. Me gusta, no sé cuál de los dos me gusta más. Son frescos, pero sí es bastante tela. Como está delgadita, pero como en la parte de abajo sí es mucha, mucha tela. No mucha como que te caiga mal, como mucha bonita. Como hace que el vestido se vea amplio, bonito. Siento que hace que se vea menos chafel. Oh, me faltó. The Fashion Nova encargué un fans que adoré con el alma. Es negro y tiene rayas a los lados. En la descripción les dejo el enlace. Está muy cómodo y la calidad ni se diga. De verdad, ese pantalón sobre todo se los recomiendo. Me gustó mucho, mucho. Es de Shein. Bien, miren, ahora este es el vestido que les mostré una foto en Instagram. Por aquí se las voy a dejar también para que la vean. Una foto en el parque con los niños. Y me gustó mucho. Este lo agarré en talla M y de hecho yo pienso que justo me quedó. Si me como otro taco o no me queda. No sé qué ver. Pero sí, me gustó mucho y siento que el color amarillo este va bien con mi tono de piel. Me gustó mucho ese vestido. De verdad que me encanta. Oh, y usé unas zapatillas que se ajustan así hasta la rodilla como gladiadoras. Pero eran como estas. Pero tenían como hilo todo hasta arriba. Ahora, no sé si han visto que en Instagram se está usando muchísimo. Yo creo que por todos lados este tipo de pants. Y me los he estado queriendo poner. Pero a veces aparto la ropa para no perderla. Porque luego quiero hacerles el hobby y ya no la encuentro. Porque ya me lo puse. Entonces, este creo que les mostré una foto por Instagram. Y estos están bien en tendencia y están súper cómodos. Aparte de que ayudan que se te vea como más caderita. Te veas más ancha por todo el detalle que tiene aquí en las bolsas. Siempre si necesitas una ayudadita de esa parte, busca pantalones que sean así. Y este lo agarré en talla, creo que era talla mediana. Estos van así, no creo que van por números. Estos igual te los puedes poner con zapatillas. Te los puedes poner con tenis. Agarré otro verde. Que les digo que se está usando mucho, mucho, mucho. Necesito tomarme más fotitos. Porque me gusta y tengo como ideas en la cabeza de cómo lo combinaría. Y se ven feos. A lo mejor van a decir que se ven feos aquí, así sin chiste. Pero de verdad se ven bonitos puestos. Y si tienes así como, si estás ancha de la parte de abajo. No. Como yo pienso que favorecen mucho el cuerpo. Estés anchita. Te hacen ver más anchita. Y si estás delgadita, te abomban. Como, ¿cómo se dice? Como hacen que te veas más anchita de la parte de abajo. Que yo pienso que casi la mayor parte de las mujeres es lo que quieren. Aunque moverse a caderoncitas. Y se ajusta de la parte de abajo. Y este también es en talla M. Ahora, también agarré otro. Me emocioné con esos pantalones. Este es como más khaki, pero... Es parecido al negro, pero este es otro material. Este sí es como de esos que usaban antes los hombres, ¿se acuerdan? Yo sí recuerdo que cuando estaba como en sexto grado y que iba a la escuela. Usaban de estos pantalones así como de tela, bien planchados, como de cholitos. Algo así. Me imagino que con una blusa blanca. Se miraría bonito. Uy, ya me vi. Este vestido me encantó, me encantó, me encantó. Está hermoso. Es un estraple. Tuvo. Tengo uno de flores. A lo mejor y me lo vieron. Me lo puse mucho cuando estaba embarazada de mi bebé porque me apretaba donde debía y hacía lucir mi curva más hermosa, mi pancita. Se me miraba tan bonito ese vestido con mi pancita y era súper cómodo, como no se imagina. Yo con estos vestidos así como que son aquí, no batallo mucho porque no sé quién batallara más con este tipo de vestidos. Ustedes díganme en los comentarios, las que tienen mucho gusto porque se les baja o las que no tienen tanto. Bueno, no tengo tanto gusto y siento que ando muy cómoda con estos. Me gustan mucho. Creo que yo no soy mucho de como muchas les gustaría aumentarse el busto y así porque no tenemos. Pero yo siento como que no me apetece eso, como no soy mucho de las boobies. Creo que soy más de pompis que de boobies, como me gustaría más tener las pompis y las grandes que las boobies. Ustedes díganme. Ahora, estos otros me encantaron. Siento que son como que de una mujer mala, una hembra mala. Como de cadenas, como no sé, como esas camisas que se andaban usando un tiempo, ¿se acuerdan? Es un traje completo y este es acampanado. Me gustó mucho los colores, aparte que me imagino que con una coleta o el pelo lacio, lacio, lacio y bien un partido a media así, bien planchadito, se miraría bonito. Pero también estaba pensando como que el pelo con ondas, no sé, porque agarré este otro. A ver, este, ¿cómo es? Este es manja tres cuartos, pero este no tiene tanta tela. ¿Cómo está más delgadito? Y también es igual como de hembra mala, ¿no? Ay, muchachos, díganme que me entienden lo que quiero decir con eso, como hembra mala. Tiene cadenas todo alrededor, como... Miente. Si bien... Como... No sé. Oh, y no podía faltar, típico, cada orden que hago. Siempre, cada orden que hago, siempre de Fashion Nova encargo jeans, porque me encantan los jeans de ahí. Ya les he mencionado, no podía faltar esta ocasión el pantalón de mezclilla. Agarré este, me encantó. Siempre agarré, la última vez que agarré, creo que estaban todos como bien deslavados, pero esta ocasión agarré este como más, como se dice, más teñido. Y desgastado y desgastado no puede faltar, porque me encanta que se vean rotos de la parte de abajo. Y como pueden ver, pues está ya 5, pero yo soy como 27. Es que no viene como chiquito ni grande, para que me entiendan. Me encanta cómo queda en el cuerpo. Y esta tela sí se afloja un poquito, como al principio, es que tienen diferentes tipos de pantalones, como creo que este yo lo tengo en más claro. Pero me encanta. Díganme, ¿qué están comiendo? Están comiendo sabritas, están comiendo brócoli, una ensalada, una pizza, todo eso se me antoja ahí junto. Yo estoy tomando café frío. Más hielo que nada, yo pienso. Muchachas, ahora vamos a pasar con la ropa de Ment Lemon. En esta página venden vestidos muy, muy bonitos, muy elegantes y como muy tapaditos. Como, no sé, siento como que están bien elegantes sus vestidos. Son como unos estilos modernos, pero como dirías tú, ah, no me gusta porque se ve como aseñorado, pero en realidad se ven bonitos. Miren, ejemplo, este es un vestido de camisa. Esta otra blanca también es al cuellito, como el cuellito no tan escotado y tiene este detalle en la parte de frente que puedes como apretarlo para que se vea como ajustadito. Se ve bonito y hace un efecto padre en la blusa o puedes hacer un moñito, no sé. Siguiente blusa es este top. Este se ve bastante flojito, pero estoy segura que cuando me lo ponga apenas me va a quedar. Está ya M a los hombros y es cortito y en la manga es tres cuartos. Súper cómoda para sacarte de apuros el negro. No puede faltar. ¿Qué creen que pasó? Que se nos borraron clips enteros de esta parte donde les mostraba la ropa. Este vestido me encantó el corte A. Miren, parece que no me cierra, pero es el brasier que traía y el corte de atrás es más profundo. Me encanta el material, se siente de una excelente calidad, la verdad. Me gustó mucho como para una ocasión especial. Este siguiente vestido, pues muy casual, ¿no? Como para traer desde... puedes usar unos tenis blancos, unas sandalias rojas. Siento que está fresco, bonito, cómodo y no sé, me encantó mucho el corte también. Y siento que con un vestido de estos puedes usarlo con unos tacones también para salir o para ser mandaditos también. Me gustó mucho el corte de camisa. Siento que es un estilo que le va bien a mi cuerpo. Este siguiente vestido es parecido a uno de los verdes maxi que mostré anteriormente, pero este vestido es más corto. Es como... llega como a la mitad del chamorrito, digamos. Y creo que este me queda más ajustadito como de lo que sería el torso. Pero igual está muy bonito los girasoles fresco. Y me encanta el detalle de las bolsas ya que puedo meter ahí mi teléfono. Este otro vestido es... parece como si fuera terciopelito, así suavecito. Me gustó mucho. Saben, muchachos, yo luego noto que cuando no uso tacones, cuando me mido los vestidos, no se ve tan bonito que como cuando traigo mi cabello suelto, mi maquillaje bien hecho y recogido. Y creo que eso nos pasa a todas. Cuando vas a medirte ropa y no te gusta es por esa razón. Esta otra blusita también es de Mint Limit. Me gustó mucho este color, para empezar, es uno de mis colores favoritos. Como ven, está súper planchada. No sé, crean, está arrugada, pero de todos modos está muy, muy bonita. Ya cuando la vaya a usar, simplemente le paso la vaporizadora para que se desarrolle completamente. Pero me gusta el estilo. Esta otra blanca también es de Mint Limit. Me gusta que son versátiles estas blusitas. Si sacan de apuros, igual puedes usarla casual o para salir, si así lo deseas. Esta siguiente blusita blanca a los hombros también. Parecía como que no me iba a quedar como si miraba súper, súper chiquita, pero se estira. Entonces eso me gusta. Creo que la agarré en talla M, si no me equivoco. Ya he tenido de otros estilos, más bien de otros colores, de esas blusas, pero me gustan mucho. Y esta es un bodysuit, se amarra de abajo, es de terciopelo y el color me encantó. Y ya de aquí, si sigue el video. En la descripción les dejo los enlaces a estas prendas. Voy a tratar de buscar las tallas exactas y no sé si les gustaría que pusiera los precios de cada prenda, a lo mejor. Ahora vamos a pasar con la página de Amy Clubwear, que son zapatos que hace tiempo les hice un haul bastante, bastante grande de esta página. Creo que eran más de 30 zapatos. Y esta ocasión tengo únicamente dos zapatos. ¡Wow! Estos rojos. Tengo unos nude y creo que también en esta página tienen morados y rosa. Me encantan. Siento que a lo mejor con una blusa, con el vestido de camisa que les enseñé, con estos zapatos rojos. Aparte el rojo, el rojo es demasiado bonito y el rojo luce con todo. Puedes combinarlo o puedes que resalte que los zapatos sean la prenda principal de tu ropa, de tu vestuario ese día. También tengo estos otros, mostaza. Yo tengo estos pero en tono rosita. Son iguales de la parte de enfrente y también son de... Ah, no, estos no son de Amy Clubwear. Son de otra página, de Lola Shookshook, me parece. Pero son igualitos de la parte de enfrente. Lo único que tienen es que no tienen cierre porque estos tienen cierre en la parte de atrás. Y el tacón. Pero estos están súper, súper cómodos. El tacón es distinto y el color, pero el material es igual. Bueno, ya viéndolos, viéndolos bien igualitos no son porque tienen muchas diferencias. Ejemplo, este, la cinta se estira y esta no. Este es como de zapato, de cinta de zapato. Me gustó mucho este color porque he estado encargando bastantes vestidos que le van a estos zapatos. Entonces fue lo que hice ordenar esos zapatos para un vestido que tengo pensado unas fotos. Pues ahora sí, creo que es todo. Si quieren pasar en la descripción, les dejo enlaces, lo que ustedes quieran pasar o revisar. Muchas, muchas gracias por ver. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Ojalá que se hayan desaburrido conmigo un ratito. Las quiero mucho y nos vemos en otro video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!